Música 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 Y yo para ganar de ella, ahora voy, cuando te vea Que no está mal, yo trabajo, siempre fui muy maravada Y no me ha tenido tanto, no me trajeré abrazada A usted le mando a sus ojos, para que yo lo encontrara Guayas y cuernos peñacos, no vean que lo había olvidado Es que lo mismo es de mis brazos, piénsame un ritmo por su lado Y al cantargan sus locos, les damos a mis倍aban No, 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 no.